Ahí va Y si hay que atacar, no? No, no puedes Que tengan todos abiertos en el celular Porque se me pierde un poco la rendición Esta es la tercera de mi Si, vos jugas Si, 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 eso es sobre Sontrate Ramii Sontrate vos, Patu Nah, decía eso, re troll No Vamos, bien, carajo El primer tiro El primer tiro al arco Vuelve otra, vuelve otra Uy, tengo la Arreglalo No, ya empezamos Mico, ah no Tíralo, si no me quedo con el mejor central De la liga este año Me mato Uh, esa patadita Uh, bien, 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 bien Vamos, vamos muchachos Vamos, que limpo Máquina 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 Que frío que hace en este livín En tu pecho hace frío No, no jajaja es para que nos tengan no, les tengamos pena como se dice? ¿eh? claro me va a hacer un... ah no, o sea, luego maniobras y vas a hacer ¿tú ya? naaaa, naaa ¿como en serio? A ver Che, repetir que entendimos. Dale que están re cagados, dale que están re cagados. Vamos a hacer un gol artillero. ¿Pero hoy empezó la liga o...? Rami so boludo. O nos metimos en la mitad. No era un amistoso este. Piensa que es un amistoso, no estamos en la mitad. ¿Esto no era parte de la pretemporada? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rigolazo! ¡Vamos, muchacho! Dejalo, dejalo. Te vinieron a mí las vacaciones. Se puede mandar acá. ¿Qué tiró la de Dale Campeón? ¿Lautaro? Tolosa, yo te escuché, Tolosa. Ojo, contribuyendo a Dale Campeón. Ojo, acuérdense de la tarjeta, señor. Acuérdense de la tarjeta. Acuérdense de la tarjeta. Acuérdense de la tarjeta. No creo que haya entrado eso, boludo. Está real que sigue, eh. Está bien, te vinieron bien la vacaciones en las últimas dos semanas. Vamos, Colo, que no te tiende los dedos. Pará, pará, callá. Que tranqui, eh. Eh, boludo. Silencio a los Colos. Después, después. Colo, no me silencie. Ah, por favor. Eh, Javi, ¿vale hacer tiempo contra la línea y todo eso? Eh? Leí, leí la línea, no decíamos. La rompa todo. La línea o la regla? La regla. Nada, pará. Lo que ponen que no se puede hacer es porque hay bugs que te pueden facilitar el partido. Lo demás se puede hacer todo. Eh, Pato, búscalo a todas las camisitas. No, le ponés jugado de la línea, no tampoco. Eso sí. Ah, vale, vale. Para defender, sí. Vení, guiarrame. Ah, ya me estás cagada. Sí, otra vez. Uf, ahí juega, no. No, te maté. Dale, tranqui, tranqui. Saki, saki. Paráaaen. ¿Qué es eso? Ojo, cuero ahí, saliéndole. Es medio, cuero ahí. Aguante, bancarlo un poquito más. No, dos por acá, por la dos. No, ya no. Bien. Para adelante. ¿Qué cobró? Ojo, los dos del fondo se quedan, eh. Sí, sí, sí. Pasado, pasado. Romy. Tíralo. Tíralo. Tíralo, paí. Buena esa. Está mal, eh. Joro. Oh, para adelante ahí. Sin miedo igual, tampoco, para adelante. Uy. Sí, Dani. Juego. Entra, Romy. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Retarde. No puedo. No puedo. Sí. Sí. Graves, te quiero ganar. Esto que va. Ah. Para adelante, para adelante. No había nadie, estaba marcado. Sí, boludo. Dale, dale. Lo abro, lo abro. Quedate, Colo. Va, no, subí, subí, subí. Subí, 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 si querés. Quedate ahí. Vení otra vez. ¿O no? Bien, Colo. Otra vez. Ay. Sí. No. No. Vamos, Fredo. Ya, vamos. Porque es heladero. Eh, 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 eh. Dale, con el ojo. Me acarre al medio. Relaco, boludo. Arco, arco el primero. Imagina que se desconecta. Patia, patia. Primero paro, primer paro. Sí, 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 estamos, estamos. Arrame, arco, arco, arco. Oh, pero ajustarla un poquito más. Dale, peguete. Está bien, está bien. Guau, muchacho. No. La posicidil. Sí. Y la defensa, boludo, es muy buena. Y, Román, ¿cómo te fue en el último mes? Ni hablamos. Ni hablamos. La policía hace una semana igual, ¿no? Sí. Sí. No, no. Ni un poquito. Ya empezó, eh. Vamos. Arrancamos, muchacho. ¿Están? Sí. Ajá. Pico, de mí. Eh, dale. Hagamos eso. A la jarra, tiraste la pato. No lo sé. Se quedó abajo de mí. Pico, venilo, che. Pero... Todo poderlo, muchacho. Oye. Ahí está. Uy, ¿cómo salió igual a cazar en el tren? No, no, we. Tranqui, tranqui. Ojo a las amarillas. Colo, más al medio. Ojo a la espalda. Este colo ya tiene marca. Simple, dijo, pibe. ¿Qué? No escuchás. Eh, yo también. Con el otro. Al que está afuera. En el contraataque me marca en 15. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, igual es bueno para las zonas, porque mirá, en el aire no hay ni uno. Pero tira la cosa de tu hermana. Guarda acá. No, no, inventás el círculo, pato, eh. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. No hice... Nunca hago eso. Ah. Nunca hago eso porque no me sale. En el mundo. No hice lo que no me sale. Con el mundo. Con el mundo. Con el mundo. Con el mundo. En el mundo. Si, todo lo. ¿Dónde lo hará? Atraverá. No. Vamos. No durmamos. Colo, el pelirrojo este tiene que guardar ahora, el chiquitito No, Colo no está así es ¡Vamos, Chevy! Sí, carajo Otra vez, para arriba Llega por arriba No, no ¡Despaldando! Había pasado, bludo ¡No, no! Tu sacas Llega, llega, llega Correle, correle, Toro El otro de la tira Eso es el mapeo Está verde Pero cambiame la cámara Esa puta madre Si, ¿por qué no te deja cambiar la cámara? Tranqui Bien Uff, me hago eso El 3 No, la cago Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar Quedate, Nico Ah, no, no, perdón Bien Flasheé que era Que era Rami Ay, tiene que pasar ahí Uy, ahí oli, cerrate, man Cuidado el negro, colo Ven, ati, patra Eso Bien, bien Bien, 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 igual Debe, quiero caer el gol Uff, inicio No corre Todos igual, ¿no? Puta madre Qué horto que tuvo Arriba Eso, carajo Tó Snee Miren y dice Gua ¿Cuando? Era algo así, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mofia yashimu! ¡Mafia yashimu! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Vamos equipo vamos! ¡No te veo! ¡Vamos! Saca a la Martín ¡Ay! Pero tanto va a tardar en sacarla Dale, dale, sobre Me la me dan una corda en Martín Eso Fredo juega ahí, bien Ah, no puedo Ahí está re muerto el juego Ahí está Ah, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ojo, ojo Bien Bien Pasen profundo Todavía no bajo Corner Tiro Oh, no fue el cornel juegué Toda No, boludo, perfilate Para Todos los movimientos Eso Tíralo, tíralo, tíralo Al arco Al arco Al arco, quien dijo al arco Colo, en medio La clave van a el hambre Un salto DJ, Rami Cuando es del otro lado Siempre vas a estar solo, eh Quedo roto Cuidado, Ali I'm fire, I'm fire Dale, rápido Oh, antes que no marquen, boludo Espera, antes que no marquen, boludo Ya se da el tolu Si Si, Pato Si, gana ahí, gana ahí Nah, está en tofete Bien, 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 bien Ah, está ahí, con el está de costado Está de adelante Marquero Bien, malísimo Jajajajaja Ue', cortelo Anala Ojo, no le salgan así Boludos Hiper defensiva, por tenido Tíralo, Tíralo, Jey Tiramelo, Tíramelo Espera, pa Que pase el tiempo Jajajajaja Ahí está ahí está, ahí está Yo estaba buscando, el cual es libre No será Jueves Mue, viejo, yey Jajajajajajaja Dale, campeón La tenés adentro ¿Cuándo empieza el torneo? Muy fácil esto No, 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 no Para, para, para Para de grabar, ¿no? Para de grabar, ¿ahora? Ok A la boca, pa Qué lindo es jugar a la boca Sufriendo Ah, sí ¿Cómo? No, bueno, por esto no podés ganar puntos, ¿no? Vamos muchachos Empecé ganando Esperen que tengo progreso A ver cómo se deben estar comiendo al forro que arreste gol Uff, no quiero ni saber Si Rami, cuando salió el partido ahí sí, termine de grabar Ah, ok, ahora termine de grabar Ah, ok, ahora termine de grabar No, no No, no, no No, no 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 Gracias.